Tomó a mi hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida y lo puso en su regazo y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. En otras palabras, me cambió el niño. Se le murió a ella, pero me quitó el mío y me puso el niño muerto en mí. Cuando me levanté a amanecer para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Oye hermano, pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, traeme una espada. Y trajera una espada al rey. Entonces el rey dijo, partí al niño vivo en dos. Irá a la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño, de quien era el niño vivo, habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo. Y dijo, oh mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no, no será mío ni será tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dale el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo mates. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Hasta ahí. La historia que ya conocemos, ¿verdad? Las dos vivían en la casa, a una se le muere, hermano, el niño. Logó, yo creo, cuando estaba dormida y se acostó arriba de él. Y dice, hermano, que se lo quitó y se lo puso a la que tenía el niño vivo y agarró al niño vivo y se lo puso con ella. Y cuando despertó a aquella, hermano, a darle pecho al niño, lo encontró muerto. Pero cuando lo miró, dice que no era su hijo. Y cuando se lo quiso quitar a la otra, la otra dijo, no, 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 tú lo mataste, es tu hijo, se murió. No, lo gastes. Y, hermano, ahí estaban peleando y llevaron el caso al rey Salomón, al hombre que en vez de pedir dinero, que en vez de pedir, hermano, que mataran a sus enemigos, en vez de pedir riqueza, poder y todo eso, hermano, pidió sabiduría. Y entonces cuando le llevan el caso, hermano, al rey Salomón, él mira a las dos mujeres y, hermano, a cualquier hermano de esas mujeres lo hagan engañado porque las dos estaban, hermano, diciendo que era su hijo y como no había testigos y como, hermano, el niño cuando están chiquitos no se parecen a la mamá muchas veces, hermano. Sabrá Dios, hermano, a veces no se le haya forma de nada al niño cuando nace, hermano. Hay unos que nacen repellitos, ¿verdad? Y no, no les haya una figura, pues a quién se parecerá, pues a quién sabe. No será la placenta, dicen. Y, hermano, pues ahí estaba Salomón. Pero, hermano, como estamos hablando de la palabra, que es la espada del Espíritu, él usó la palabra. Él usó la palabra, hermano, para sacar la verdad de la mentira, para quitar los sentimientos, para cortar el alma. Por eso, hermano, miramos el versículo pasado donde decía porque el que quiera encontrar su vida, el que quiera salvar su vida o encontrar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, la ganará. Y eso se hizo, hermano, rema en esta mujer. Salomón aplicando la palabra, la espada, cortó mentira, sacó a luz tiniebla y sacó a luz la verdad. Y también, hermano, cortó sentimientos, cortó alma. Por eso, en el pasaje pasado, el Señor corta con sentimientos y con alma. Y dice, si amas más a tu hijo, si amas más a tu padre, si amas más a tu madre, no eres digno de mí. Corta los sentimientos cuando se trate de tu padre. Y yo, pues tienes que decirle, papá, mamá, te amo, mira, no te voy a abandonar, no te voy a odiar, siempre te voy a amar, pero mamita, no te metas conmigo y con mi Dios. Siempre te voy a cuidar, siempre te voy a respetar, pero de que me impidas que yo vaya a buscar a Dios o que sirva a Dios, eso jamás, mi madrecita, mi padrecito, mi hijito, mi esposita, mi esposito, porque primero está Dios, porque tú no me vas a salvar, porque tú, tú no me vas a llevar al cielo y Dios sí. Ahí es donde se rompen, hermano, los sentimientos. Ahí es donde se separa el alma. Por eso, hermano, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de los filos, que separa, que divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí es donde el Señor, hermano, separa los sentimientos. Y aquella mujer, como que si sabía, hermano, lo que el Señor había dicho, que el que pierda su vida la ganará, dijo, yo prefiero perder a mi hijo para que esa vida sea salva. Y, hermano, se le hizo rema, hermano, lo que el Señor estaba diciendo, hermano, miles y miles de años después. Pierdo la vida de mi hijo con tal de que viva. Se le hizo rema ese versículo, hermano, yo creo, no sé cómo el que quiera perder su vida la ganará. Yo pierdo mi vida, mi hijo, para que se salve. Y dijo, con la palabra en la mano, Salomón, dijo, denle el hijo a la que dice que no lo mate, porque ella es la madre. Y la otra, no, mátalo, mátalo, ni para mí ni para ella, mátalo. Esta no tiene sentimientos, porque si fuera su hijo, no estuviera pidiendo que lo mataran. Ella no es la madre. La palabra, hermano, la espada dividió, la espada dividió, la espada cortó, sacó luz de tiñedas, sacó mentira de la verdad y sacó vida, hermano, porque esa es la palabra, vida. Mire, hermano, qué tremenda es la palabra, cómo divide, cómo se para desde el principio, desde el génesis, viene el Señor apartando luz, mentira, hermano, pecado, porque eso es lo que hace la palabra, se para, divide y trae controversia aún en el mismo cuerpo de uno y aún en la misma familia. Por eso le digo que hay mucha gente, hermano, que los desheredan, que los corren de la casa porque se hicieron, aleluya. Pero eso es bíblico, porque por eso le digo que el Señor no crean que viene a traer paz a la tierra, sino que viene a traer espada, división, porque voy a dividir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, la luz de las tinieblas, los secos de los mojados. Mire, hermano, esa es la palabra de Dios. La palabra divide, la palabra separa, la palabra de la vida. Vamos, hermano, entonces a seguir, porque aquí, hermano, en Salomón miramos que la espada dividió verdad y mentira, dividió sentimientos para que una persona muera para dar vida. Y se quedó la verdadera mamá con el hijo. Vamos a ver lo que dice, hermanos, ya para ir terminando. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 1. Al 7. 14, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, ahí, hermano, en Iconio, dice, Y aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los judíos, con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad, oiga, estaba dividida. Los que creyeron, los que no creyeron. Ahí el Señor empieza entonces a dividir los salvos y los no salvos, hermano. Los que aceptan la palabra y los que la rechazan. Y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a la ciudad de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y ahí continuaron anunciando el Evangelio. Una vez más, la palabra del Señor. El Evangelio empieza a dividir los que van a creer y los que no creen. Los que no creen están en contra de los que creen siempre, hermano. Los que no creen en el Evangelio están en contra de los cristianos. Miren los musulmanes, hermano. Miren todos aquellos países, hermano, que no creen en el Señor Jesucristo. Todos están en contra del Evangelio. No, nos odian, hermano, no quieren a los cristianos. Porque la palabra trae división, la palabra divide los que van a aceptar y los que no van a tratar de matarnos, como trataron de matar aquí, hermano, a Pablo. Van a tratar de apedrearlos, van a tratar de hacerles daño. Porque eso es lo que pasa, la palabra trae división, trae contienda, hermano, trae odio para los que se pierden. Por eso la palabra de Dios dice, mirad la severidad y la bondad de Dios. La severidad para los que no creen y la bondad de Dios para los que creen. Mirad la bondad y la severidad, hermano. Porque Dios es bondadoso, es amoroso con sus hijos, con los que han creído en Él. Pero la severidad de Dios, el castigo de Dios y los juicios de Dios son terribles para el que no cree. Y por eso el Señor está dividiendo aquí, hermano. Una vez más la palabra está perdida, está Pablo predicando, hermano. Y aquellos que han de ser, hermano, salvos, se hacen al lado de los apóstoles. Pero se empieza a dividir la gente religiosa y empiezan a querernos matar, empiezan a querernos a feriar. Y ahí es donde, hermano, la palabra una vez más, hermano, empieza a separar la luz de las tinieblas, lo limpio de lo sucio, hermano, para que se evidencie lo que es y lo que no es de Dios. Eso es lo que hace la palabra, divide, separa. Por eso no podemos caer en el ecumenismo, hermano. ¡Oh, mormón, véngase para acá, hermano! ¿Cuántas mujeres se puede tener en su religión? ¡Siete! ¡Ay, pues véngase, mi hermano, mormón! ¡Me voy con ustedes! Dijo alguien, si con una no podemos, imagínense con siete. ¡Dios mío, si con una no se quieren divorciar, ¿qué será con siete? ¡Qué terrible! ¡Qué bendición, dirá uno! Si está hablando carnalmente. Pero está hablando, hermano, de las broncas y que lo que sucede los días en los hogares, hermano, con una uno tiene, hermano. Y no se la acaba. ¡Hora siete, si me imagínense! ¡Hermano, usted no cree que en el Padre Ligo! ¡No, véngase! ¡Hermano, usted no cree que hay Dios, que hay esto! ¡No! ¡Ay, véngase! ¿Usted cree que los hindús y que los dioses y las dioses que tengan? ¡No importa, véngase, mi hermano hindú! ¡Usted, que monje de allá, de Limanaya! ¡Usted cree que no sé qué, que hay que hacer la yoga, que hay que hacer conversación! ¡Vengase, hermano! ¡Hermano, esa yoga es mi hermana y no haga yoga! Cuando le digan que haga yoga, hermano, está usted haciendo, está usted invitando demonios que la posean o lo posean. Eso, eso no es nada sano, eso no es de Dios, eso es del diablo, hermano. No nos pongan a hacer yoga. ¡No haga yoga! Entonces, aquí la palabra, otra vez más, trae división, para que separan, para dividir, hermano, aquellos que están en contra del Evangelio, los que nos quieren o matar, los que nos odian, hermano. Son todos esos, hermano. Unos son ateos y otros son religiosos, pero odian al cristianismo. Y el Señor dijo claramente, si a vosotros los odian, no se preocupen, que a mí me odiaron primero. Por eso alguien decía, y si tú estás triste porque no le caen bien a todo el mundo, imagínate, Dios, ¿qué es Dios? Más de medio mundo lo odian. ¿Y eso qué es Dios? Ahora tú quieres que le venga a todo el mundo, ay, no, pues como ya se han dicho, ni que borras monedita de oro, ¿verdad? Para que le venga a todos, la monedita de oro aquí no le va a caer bien, hermano. Pero Dios, ¿qué es Dios, hermano? Miles y miles y miles de gente lo aborrecen, le dan la espalda, lo odian a Dios. Ahora uno, ay, Dios, hermano, a uno en vez ni, a ver si ni la esposa lo quiere, a uno canto menos. Vayamos, hermano, al libro de los hechos, estamos en los hechos, capítulo 28, más adelantito. 28, 23. Ya mostré, denme dos versículos más y terminó este y otro. A ver si es así, aquí no me equivoqué. Hechos 28, versículo 23 a 26. Y habiéndolo fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Estamos hablando otra vez de Pablo, este Pablo, hermano, Dios mío. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, les explicaba fielmente sobre el reino de Dios. y procuraba persuadirlos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Oiga, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres, por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y dile, al oír, no oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con dificultad oí con sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos, llegan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los salen. Vamos a darle a Irman, porque ahí ya habla de cómo, hermano, el apóstol Pablo se fue a los gentiles y allá vino a alcanzarnos a nosotros la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué pasó, hermano? Otra división. ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque hay gente que va a oír la palabra y no la va a entender. Va gente, hermano, que va a mirar y no percibir. Va gente, hermano, va a haber gente que por más que le diga y por más que se le hable y por más que se le diga, mire, deje la religión, la religión lo salva, es Cristo el que salva. Hermano, le damos la palabra, le damos la espada para que la espada divina. Hermano, las tinieblas caen en su corazón y venga la luz de Cristo. Nunca van, hermano, a entender y van a comenzar a marchársela. Lo cual, aleluya, hay que irte con tu religión. Yo ya tengo religión, yo no voy a, yo no voy a, a traicionar la religión de mis padres. Yo nací esto y así me muero. No entendieron, mejor se fueron porque la palabra una vez más empezó, hermano, a definir, a separar los que iban a creer y los que no iban a creer. Por eso es que la palabra viene, hermano, a separar, a traer contienda, a dividir luz, tinieblas y a poner unos contra los otros. Estos hermanos se fueron enojados. Ahora sí, hermano, el último yo así terminado. Hechos capítulo 23, poquito para atrás. Del uno en adelante. Ya con eso terminado. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta el día, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfecta y limpia. Y el sumo sacerdote Nenías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Mi hermano, por estar predicando el evangelio. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpea a ti, pared branqueada. Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen. Mi hermano, ahí estaban, hermano, los sacerdotes supuestamente juzgando con la ley y rompiendo la ley, hermano, pegándole a él que ahí estaban rompiendo la ley. Los que estaban ahí observando dijeron al sumo sacerdote de Dios injurías o injurias y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote porque escrito no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Mi hermano, aprenda esto para que no hable mal de mí. No hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo dándose cuenta de que una parte era saduceos y otra fariseos alzó la voz en el concilio. Barones, hermanos, yo soy fariseo y fue de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto se produjo un gran altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Miren, hermano, lo que hace la palabra de Dios. Divide a los que creen y a los que no creen. Divide la luz de las tinieblas, lo seco de las aguas, las aguas de las aguas. Divide sentimientos, divide religión, divide, hermano, y pone a uno contra el otro porque eso es lo que dice la palabra que hace. No vine a traer paz y nos para a poner a uno contra el otro porque ahí es como se va a evidenciar quién es quién y quién es quién. Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu más los fariseos creen todo esto. Y se produjo un gran alboroto y levantándose algunos de los que escribas del grupo de los fariseos discutían acaloradamente diciendo no encontramos nada malo en este hombre pero y si un espíritu o un ángel le ha hablado y al surgir un gran altercado oiga hermano aquí está la bronca pues aquí está lo que dice la palabra a poner unos contra los otros a traer hermano división a traer pleito el padre contra la madre los judíos contra esto los saduceos contra los fariseos ahí está lo que dice la palabra no vine a tener paz sino contienda a dividir lo que es y lo que no es y al surgir un gran altercado el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran o sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaron al cuartel a la noche siguiente se le apareció el señor y le dijo ten ánimo porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén así has de testificar también en Roma como la ven mi amado hermano la palabra trae división no se sorprenda si su esposo está en contra de usted hermano no se sorprenda si su esposa está en contra de usted no vayas a la iglesia no sirva no esto no lo otro te están metiendo la espada para dividirte te están trayendo hermano puna por las cosas de Dios no que tienes que estar peleando con tu esposa ni con tu esposo por los días cotidianos no, 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 no no porque se le quemaron los frijoles no porque no hizo comida háztela tú si quieres y no vete al McDonald's no que no porque no te plachó tu plancha también tienes manos no que porque no te lavó tú también tienes manos para lavar no vas a ir arriba y para la lavadora ¡hazlo! con esto no estoy hermano no estoy proporcionando o estoy hermano tratando del matriarcado tampoco que la mujer mande al marido y lo traiga para ir para acá no, tampoco eso es antibíblico eso llama jezabelismo la Biblia dice claramente el hombre de autoridad y la cabeza y la mujer tiene que estar sujeta al hombre en todo lo dice la Biblia no yo ni soy machista ni Dios tampoco pero si hay que ayudar a la esposa yo la ayudo hermano a la base si hay que ayudar a la esposa a plachar yo la ayudo si hay que hermano hacer algo de los quehaceres yo la ayudo pero esa no es la puna que quiere el Señor que estemos peleando eso no es lo que el Señor dice que que no haya paz por causa de esas cosas son tonteras hermano lo que dice el Señor que si va a haber puna que si va a haber hermano contienda que no va a haber paz cuando se trate de las cosas de Dios mujer yo tengo que hacer de las cosas que no mujer yo tengo que hacer esto que no y como uno por estar bien con la esposa ok amor no voy a ir ok amor no voy a servir pero no tengo ojo ya 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 que se le baje que se le baje que se le baje ay Dios ese no es digno de Dios ese no es digno de Dios dice la palabra no lo digo yo porque hay que de mamá esto y esto y lo otro no es digno cuando se viene hermano por la palabra a través puna a través pelea a través contienda por lo de Dios ahí si hermano dice la palabra que el que no ama esto que el que no ama el otro que el que no ama esto no es digno de él porque aquí eso no empieza la puna empieza hermano que no hay paz hay rencilla pero la palabra es la que está causando esa rencilla hermano por eso es que la palabra tuvo que cortar sentimientos tuvo que cortar hermano alma allá con el niño porque eso es lo que hace la palabra y cuando el hombre empieza a poner la palabra la palabra es como dice la Biblia todo empieza hermano a poner Dios en orden todo hermano todo se empieza a arreglar en la casa pero si nosotros como decía aquel que por eso porque Dios no hizo al hombre desde el principio porque el hombre le quiere ayudar a Dios y dice no no es así como dice la palabra pero la palabra dice que así no es cierto yo lo hago a mi manera así me va a salir bien dale pues dale ¿cuánta gente ¿cuánta gente se cree mejor más buena que Dios y la palabra dice que a tus hijos los tienes que hacer hermano dale vara corregilo pero como uno es puro sentimiento no ha venido la palabra para dividir los sentimientos y las intenciones del corazón ay hermano deja que el niño o la niña haga lo que le dé la gana y crece nada de Dios de los cielos hermano Dios mío cuando crece hermano ni quiere los para hacer lo que le dé la gana porque desde niño no se le enseñó lo que era bueno lo que era malo lo que no tenía que hacer lo que sí tenía que hacer cómo comportarse pero como la gente hermano se cree más buena que Dios los deja que hagan lo que quieran la Biblia dice la mujer es su lugar el hombre es su lugar pero no la Biblia dice que tú con la mujer tienes que hacer así no pero cómo cómo no lo puedo hacer eso a mi mujer no ay entonces te crees más bueno que Dios porque Dios dice que lo hagas así y si lo hagas así te va a ir bien Dios te lo está diciendo por tu propio bien no te lo está diciendo para que te divorcies es para que tu hogar vaya conforme el orden de Dios porque la palabra está dividiendo está separando y si no separa no hay pugna porque hay pugna hermano cuando uno quiere poner hermano hacer las cosas de Dios y la mujer no quiere hay pugna hay pleito hay lucha hay intercado porque es bíblico es bíblico cuando uno quiere hacer las cosas de Dios y te encuentras con una mujer carnal estás casado con una mujer carnal Dios guarda hermano te echaron a perder el ministerio alguien dijo es como ir arrastrando un muerto hermano porque en vez de que te diga ándele mi amor váyase a servir al Señor no se vaya a poner carnal y me ponga los cuernos allá vaya a mi iglesia busque al Señor que alegría que gozo que mi esposo es un siervo de Dios se va a servir al Señor que lindo que mi esposo es una sierva de Dios váyase a servir no se calla aquí en la casa hombre aquí váyase a servir a Dios ahí es cuando Dios dice este es el que está entendiendo que la palabra trae división que la palabra trae pugna que no hay paz que yo no vine a traer paz porque alguien dijo usted no quiere tener problemas en su hogar déjese a la mujer lo que le dé la gana usted no quiere tener problemas en su hogar no le diga a su mujer que se sujete mejor sujete si usted va a ver que lindo está el hogar cuando usted se sujete aleluya hermano cuando uno se sujete a la mujer no hay problemas mi hijo vaya para allá como no mi hijo trae aquí como no vaya para allá no ok 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 pero dice cálmate 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 que hágalo que tú no tienes mal es tu responsabilidad si pero yo quiero que lo hagas tú y que ok ok bueno pero como le digo cuando de veras la palabra quiere hermano separar la palabra quiere hermano hacer su trabajo entonces empieza la luna la pugna la contienda hermano la mujer no quiere el hombre si quiere los hijos no quieren el hijo no quiere porque la palabra entonces dice no vine a traer paz vine a traer espada y a traer división para que te definas entonces a quien vas a servir o amas a más a esto o al otro no eres digno de mi y si no tomas tu cruz y me sigues no eres digno de mi y ahí es cuando la palabra nos meten aprietos hermano nos pone contra la espada en la pared señor pero si me pongo en el caso de tu palabra pues voy a pasar peleando todo el tiempo la palabra dice porque tenía no tenía tener paz tenía tener contienda porque cuando se trata de las cosas de Dios hay contienda porque hay uno más espiritual que el otro hay uno más carnal que el otro hay uno que quiere las cosas de Dios y el otro no hay uno que quiere más estar en el mundo y el otro no entonces ahí es donde empieza la contienda la lucha hermano el problema y la palabra está queriendo definir la palabra está queriendo cortar la palabra está queriendo hermano separar la luz de las tinieblas separar los sacos de los ceos de los mojados separar aguas hermano y separar sentimientos y cortar cordones ombilicales y es donde empieza la pugna el problema la lucha como le digo no quiere probarse en su hogar voy para allá Jani ok voy para acá Jani voy para gastarme todo el dinero amor ok voy a acá ok no te hice nada de comer ok no voy a llegar hasta tales horas ok 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 para nomás empiecen a jalar la riendita ¿cómo confunde con gastar todo el dinero? ¿trabajaste? ¡no! ¿y qué? ¿para eso trabajas tú para mantener? ay señor hermano es que yo como soy pastor conozco tantos ejemplos de tantos que se ministran hermano de tantos que vienen hermano a tener sus problemas y tantos que han conocido 23 años en el evangelio lo único que sé hermano le dije al principio pareciera que la palabra de Dios se contradijera entonces vino el señor a traer paz o no tú vino a traer paz el mismo dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da pero cuando se trata de las cosas de Dios ya no traje paz traje espada y se pondrá el uno contra el otro porque cuando se trata de las cosas de Dios empiezan hermano los choques empiezan a desheredar gente empiezan a correr hijos empiezan a divorciarse porque no quiere el esposo a una aleluya porque la esposa no quiere a una aleluya a ella le gusta el baile a ella le gusta el mundo y se convirtió aquel tonto y mejor lo quiere dejar por un por un por un por un por un mi hermano se está de asustarse una vez una hermanita me dijo no yo prefiero los del mundo como ya le habían conocido como dos que tres tropezores que dicen que son ay no porque los del mundo esos están ¿qué me está tratando usted a mí de decir? que los cristianos nada nada ¿qué? más que los mundanos o sea se agarró un tremendo degenerado ya sabes que que no le haría hermanos amados y esa mujer prefería dejar un hombre de Dios con tal de irse con un dar prefería dejar a un hombre que la podía llevar al cielo por eso por los placeres de la carne esa es la división que trae la palabra de Dios esa es la lucha el problema el altercado que trae la palabra de Dios cuando se trata de las cosas de Dios pero cuando no se trata de las cosas de Dios Dios derramó paz en nuestro corazón pero si se trata de las cosas de Dios